El Evangelio de este día se ha tomado de San Mateo 19, del 13 al 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusieran las manos y rezaran por ellos, pero los discípulos los recibían muy mal. Jesús les dijo, dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Jesús les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿de qué manera hoy insiste el Señor y vuelve a colocar a los niños como ejemplo? Y tal vez, anticipando este periodo tan oscuro que venimos atravesando en lo que respecta al trato que le damos a los niños, en todo sentido, en cualquier institución. Si en tiempos de Jesucristo, tanto los niños como mujeres eran tenidos por poca cosa, hoy no hemos mejorado mucho a este respecto. Y por todo, la niñez y la juventud están especialmente amenazadas, como si no fueran suficiente con el abuso cometido contra ellos, dándoles los trabajos más denigrantes, peligrosos, haciéndolos trabajar con tantas cosas pesadas, sin ningún derecho, inclusive hasta con pagas ridículas. Y ahora se los esclaviza, se les explota sexualmente, se abusa de ellos. No se quiere a los niños en ninguna forma, inclusive parece un estorbo, inclusive concebido desde el vientre materno. Un mal necesario y escasamente aguantable en una sociedad hedonista, dominada por adultos, que quieren saber muy poco de los dos extremos. Es decir, que no quieren saber ni de los viejos, ni de los niños. De ambos se quiere muchas veces deshacerse. Y Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Los niños no solamente afean la figura de la mujer, que quiere verse siempre hermosa, siempre joven, sino que trunca su carrera profesional y constituyen una carga para las familias que han puesto toda su atención en el logro de comodidades, de lujos, de placeres, de vacaciones. Hombres y mujeres trabajan como burros, perdón la expresión, y totalmente alienados, esclavizados por el consumismo. Y necesitan tener muchas cosas para alcanzar un estilo de vida, para ponerse a pensar en el poco y deseable objetivo de criar, de educar a un hijo. Y se prefiere a las mascotas, antes que a los hijos. Y muchas veces les resulta imposible sostener la presión. Se embarcan en uno o a lo sumo dos hijos, a los que tendrán que aguantar con el enorme desequilibrio económico que trae mantenerlos, acompañarlos, la parte sociológica, psicológica, emocional, etc. El mundo no está para niños, así que tendría que adaptarse a ser adulto cuanto antes, despachándolos al colegio a los tres años, incluso antes. Ahí está el evangelio del día de hoy, en medio de una sociedad que busca violentar, apartar la vida. O Dios, que nos escuches en esta mañana, que nos ves, que nos pones tu ejemplo, no dejes, Señor, que en ningún momento vayamos en contra de la vida. Danos esperanza y fe y bendice a nuestras familias. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.